Hola buenas aquí Glenfi, bienvenidos a otro episodio apasionante de extreme hardcore en minecraft bueno hoy vamos a ir por trabajo porque nos vamos a ir al final del todo al fondo ahí encontré una dungeon comida así vale tengo comida preparada galletas tengo para un regimiento vale porque algunos se preguntará por qué nos vamos a la dungeon porque me ha acordado de que en esa dungeon en este tipo de dungeon siempre se encuentra mesa de encantamientos voy a encontrar cualquier bicho por aquí en un momento ahí estamos siempre se encuentra mesa de encantamientos vale no llego desde aquí te vas a salvar por esas pues siempre encontramos lo que es una mesa de encantamientos y para hacer lo que son para hacer pociones brebajes para hacer pociones entonces nos vamos a estamos cerca vale aquí pues bueno tenemos aquí varios materiales tenemos aquí una cascada tenemos por ahí arriba lava y uno tenemos de de todo lo peligroso que podemos encontrar en minecraft lo tenemos aquí me encanta este pico puedo picar desde aquí y me viene no falla y ahí tenemos algo importante vamos a por ello vale todo por no venir hasta aquí tenemos varios y tendré que mirar a ver qué hago con esto ya tengo lo que son las herramientas muy bien me da cosa vale ya tengo dos creepers aquí porque como si os acordáis el maleficio que tenemos es un 33% más de mobs hostiles estoy yo de un de un lúfio que es espectacular entonces por aquí que hay varios spawns me va a salir no os imagináis que vale vamos a ir por zonas yo voy pillando de momento todo esto como que tenía que haber dejado el teleporte arriba no si es que yo soy tonto tonto con dos t mayúsculas por lo que os comentaba en este tipo de dungeons que eso aquí puedo conseguir lo que es glowstone vale iré liquidando algunas de estas solo tengo este de aquí lo que os comentaba de los niveles los monstruos aquí me voy a media vuelta empezamos con los esqueletos los mobs vienen catalogados por nivel y este esqueleto venía así sin vale vamos a ir a eliminar este spawn así rápidamente ok ok es que he hecho ruidos raros por aquí no sé de dónde vienen vale tengo perfecto perfecto que venga por mí si quiera me hace falta con urgencia una mochila o sea que necesitaré cuero que puedo dejar aquí ah vale están ahí abajo los ladrillos los puedo dejar la carne podrida también visión nocturna es que estas valen la pena regeneración lo que es el glowstone me puede ir bien vale ya tengo lo que son me lo llevo los blaze también me van a hacer falta los blaze también me van a hacer falta de momento primer punto eliminar spawns vale una vez tenga los spawns eliminados ya ya miraremos a ver me gusta nada tener que meterme aquí contra los blaze dos tres ahí está uy pero hay tres blaze pasé y me fui vuelvo uno menos vale uy ya este me dio de lleno me tengo que cargar es yo soy tonto verdad verdad que sí decírmelo yo soy tonto verdad vamos a ir a a por el spawn aquí a saco perfecto para el que no conociera esta forma de de librarse de los blaze ah ya no ya agua 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 uff están pillando como campeones ay 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 tu baja de ahí bicho a ti te lo voy a meter encima a ti te lo voy a meter encima vale las galletas eh regeneran poco muy bien ay 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 estoy atrapado estoy atrapado estoy atrapado uff uff Os recuerdo que no me la puedo jugar como un campeón. Este tío va a pillar. Estoy teniendo una mala suerte con los cubos de agua. Vosotros os reiréis, pero yo me tensiono. Debilidad fuera. Vale, tengo una barrita de blaze. Me mola. Un esqueleto encima de una araña. ¿Esto qué es? Vale, no he visto por aquí que haya una mesa de encantamientos. Entonces tendré que bajar una planta más. Aquí que tengo... Vale, aquí ya ha estado. Pues sí, nos va a tocar bajar a la planta inferior. Alguno no lo ve, pero tengo como... Un ojo de araña. El poder del magnetismo. Qué susto me ha pegado el pájaro ese. Bastardo. Un creeper. Ah, por el creeper. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Vale, ¿dónde tengo la salida? La salida estaba por allá. ¿Otro creeper? ¿De dónde salió...? Hubiera quedado bonito que hubiera puesto yo un... Un punto, ¿no? Para decir, vale, aquí está la entrada. Aquí está la entrada. Muy bien. Ok. Estamos bajo del mar. O sea... Poca broma. Vale. Pienso que aquí es buen sitio. Llega a ser un poco mareante el tema de... De los bloques. Vale. Tengo un spam ahí de zombis. Vale, tengo un spam ahí de zombis. a ver si me acaba de spammear en la cara tengo los blaze ahí ya los voy a dejar para después vale, no tengo nada ahí estamos mesita de encantamiento perfecto esto es lo que buscaba eeeh Repair, 8 de Repair vale, lo vamos a... y le podría poner una pregunta, si le quito magnetización yo creo que voy a hacer esto le voy a quitar magnetización tonto de mí porque... bueno, sabéis, ¿no? pero si no lo sabéis, le tenía que haber quitado primero magnetización y después haberla reparado me hubiera salido mucho más barata pero bueno le voy a quitar magnetización a la espada ya que tampoco me interesa y le voy a dar lo que es agudeza vale, solo puedo encantar agudeza al 3 perfecto esto no lo queremos a la pala también le vamos a quitar magnetización no me deja... ahí la tengo que reparar ah, vale, pues entonces lo he hecho bien porque si no, no me dejaba quitar perfecto perfecto vale, de momento la pala pues ahí está al hacha también le voy a quitar magnetización no lo tengo sí, sí que está porque me aparece como si no estuviera encantado vale vale eficiencia eficiencia 2 tal vez aquí sí que me valdría la pena la magnetización creo que acabo de hacer una creo que acabo de meter la pata bastante hardcore aquí vale, simplemente lo que voy a hacer voy a dejarlo desencantado me lo llevo ¿qué voy a quitar de aquí? tengo aquí aquellos blaze que no me gustan un pelo uscs me lo llevo aquí ya a Teams i a a la si veis que no hablo en algún momento es que estoy conteniendo el aliento de que no quiero que me rompan el culo por si no os habíais dado cuenta vale aquí muy bien tiempo muerto vamos a eliminar toda la la población de individuos que tengamos por aquí entre ellos los blaze también simplemente lo que voy a hacer después voy a hacer otra voy a crear otra otro pico vale nosotros como tengo más más mineral de este de meteorito simplemente lo que haré es crear otro pico genera otro pico y encantar el otro pico y no volverá a encantar este que que fastidiado no vale ahí tenemos a los blaze vamos a meter la cascada aquí las que ir a por el spa 81 como tiene ese 81 de vida vale hemos liquidado esto pues sinceramente yo pensaba que las galletas me iban a alimentar más de lo que de lo que lo hacen está viendo un nivel 5 se está viendo demasiado dicho aquí no es por nada tenemos que buscar el spawn de estos de estos bichicos si vienen ya si vienen desde allá quiere decir que por allá está el spawn no y yo tengo un ahí está ha soltado aquí hay una barrita de blaze muy bien vamos primero que tensión cómete eso vale a ver la metis creo que lo voy a dejar voy a llevar esto que más vale acaba de caer un meteorito en algún sitio espero que no haya sido en mi casa poción de regeneración piña voy a sacrificar un un redstone que cayó en el lugar del redstone hambre no queremos hambre los libros las que hay cristal en cualquier momento puedo conseguir los libros porque tengo que hacerme estanterías para veis como tiene magnetización este cacharro porque me dicen que no vale esto también me lo tengo que llevar tengo que eliminar varias cosas más visión nocturna cuerda de invisibilidad estas que no sé lo que son de momento las voy a quitar esto me lo llevo vale nos fuimos ok vale de acuerdo vamos a coger experiencia escucho lava no me voy a meter en la lava amiguitos mira que tengo sitio donde picar tengo sitio pero sitio a montones y justo me tengo que encontrar con eso he pitado la cara ok ok vale estoy perdido me falta hueco para esto vamos a dejar de momento un creeper como no como no uno si fuera uno solo ¿dónde va el minichef? nada más que se ha quedado una trencada aquí vale no mierda vale vale nos fuimos encantado mucho gusto os lo digo os lo digo de verdad yo sufro mucho o sea no quiero que me peten en el sentido de romperme por la mitad whatsapp bitch muy bien ya tenemos mesita de encantamiento ya tenemos para hacer algunos brebajes algunas pociones creo que puedo también hacer una embarcación esto lo vamos a mirar ahora ok vamos a poner esto ¿por qué lo pongo? alguno dirá ¿por qué pones un bloque? para que no suban hello pero es básico vale aquí tengo mi camita vamos a dormir para algo la tengo sabía que me iba a pasar esto bueno tenemos que hacer una pequeña reforma aquí en la vivienda vale yo creo que por lo menos hasta aquí oh oh me acabo de cargar el land bill vale bien campeón eres un hacha ay y es que yo si no la pifio no estoy contento no puedo dormir lo siento tengo que meter pifiadas o si no hay algo que me falta en la vida como esa chispilla que hablan por ahí vamos a hacerlo más alto y aquí le vamos a plantar un techo a esto ok esto por aquí muy bien de momento pues eliminaremos esto de aquí muy bien vamos a poner alguna antorchita por aquí como por ejemplo una aquí que bonito vale tendría que mover los hornos todo esto esto ahora después lo vamos a plantar 41 libros que podemos hacer con 41 libros vale esto después lo pongo esto 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 habíamos quedado que vamos a hacer otro pico y este lo vamos a guardar porque no aquí aquí lo que siempre pasa con este mod de los meteoritos y las mesas de encantamiento yo ahora me podría chetar aquí de mala forma con el tengo mucha cosa aquí bastante si yo ahora por ejemplo me pusiera a encantar y a desencantar como un cosaco pues vale pues simplemente me haría con un montón de experiencia entonces perdería pienso yo toda su gracia me fastidia lo del ánvil ya lo tenía ahí lo tenía ya bien bien hecho y ahora me lo he fastidiado no sé yo si con el slate que tengo no me va a llegar pero bueno la moto también tengo las piezas por aquí uy tengo hierro por un tubo creo que es lo que me hacía falta para poder completarla a ver esto como iba para el que no lo viera en el episodio vale me falta el lápiz luz si es que si es que perdón uno de estos muy bien segundo intento esto por aquí esto por aquí esto por aquí y esto por aquí perfecto ya tenemos nuestra moto nuestra moto 2 ya que es la segunda esto lo vamos a dejar por aquí la arena de almas la arena de almas también la vamos a poner aquí voy a aprovechar bueno yo pienso que lo voy a dejar aquí si epa acaba de generarse algo por ahí en algún lado voy a mirar el mapa un momento vale no se ve tal vez el meteorito mira las ballenas que chulada vale lo primero que tengo que volver a hacer es el anvil aunque realmente tampoco es que lo necesite así de urgencia ya que tengo la armadura lo que sí que necesito de urgencia es el cuarto de encantamientos esto sí que lo necesito de urgencia así que es lo que voy a hacer ahora simplemente yo pienso que ya hemos tenido la aventura de hoy en en nuestra mazmorra así que esto lo vais a ver si queréis verlo y si no pues no lo veáis no os voy a obligar pero lo podéis ver en en el vídeo después del saludo si os habéis quedado a ver en los vídeos pasados pues veréis que simplemente simplemente lo pasaré a cámara rápida para que todo el mundo que quiera verlo lo pueda ver esto lo voy a poner aquí pues eso nada espero que os haya gustado el vídeo y voy a hacer la del creeper que ya tengo acá pues nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis si es así darle a like suscribiros al canal compartirlo comentarlo y espero que veáis los próximos vídeos un saludo y adiós gracias 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 por ver el video. 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 Gracias.